¿Está en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones? Yo creo que no. Yo creo que sería el momento de que las fuerzas sociales y políticas, el tejido social del país, volviera a sentarse y diera vida a un nuevo pacto que garantizase pensiones dignas a los trabajadores jubilados. Si hay alarma es porque la gente no se fía, porque ha vivido una legislatura en la que el Gobierno se ha dedicado a recortar las pensiones y la gente tiene la mosca en la oreja. Pero motivo de alarma no debería haberlo si hubiera una clase política responsable que fuera capaz de decir, bueno, si las cotizaciones no bastan, vamos a buscar vías de financiación alternativas, o bien incrementar las cotizaciones, o bien suprimir bonificaciones, o incluso, como pasa en otros países de nuestro entorno, por la vía de la política fiscal y mediante impuestos, garantizar siempre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay un tema en este ámbito que es muy importante. No puede haber pensiones dignas si no hay empleo decente. Esto es algo que la sociedad tiene que entender, porque al final un sistema de pensiones es siempre un cierto compromiso entre generaciones. Implica garantizar un empleo decente a los trabajadores jóvenes y pensiones dignas a los trabajadores retirados. Y, por lo tanto, hay ahí siempre un cierto compromiso. Ese compromiso hoy se está rompiendo. Y la brecha generacional tiene también mucho que ver con esto. Yo, ¿de qué creo que sería el momento? De un nuevo acuerdo entre generaciones, de un nuevo pacto constituyente que diera vida a un consenso nuevo que fuese precisamente en esta línea. Pero no puede haberlo uno sin lo otro ni lo otro sin lo uno. Empleo decente y pensiones dignas van estrechamente unidos. En Otra Vuelta de Tuerca Héctor y Llega En Otra Vuelta de Tuerca